Tips para una buena compra. En Cosmotech lo más importante es la satisfacción y confianza total de nuestros clientes. Por ello, en este pequeño video le ofrecemos algunos tips para que su experiencia de compra sea totalmente satisfactoria. Si cotiza en dos lugares diferentes, asegúrese que ambas cotizaciones cumplan las mismas características. Algunas veces el precio puede sonar muy atractivo, pero puede deberse a que el producto cotizado es de características inferiores, de menor calidad, difícil de operar o simplemente diferentes. Si le es posible, visite personalmente las instalaciones del fabricante. Nos encontramos en Toluca, Estado de México, donde le daremos una demostración física de cada uno de los productos que desea adquirir. Esto no le obliga a dar un anticipo como derecho a la demostración. Si no puede acudir personalmente a las instalaciones, solicite por correo electrónico videos y tutoriales que le proporcionen la información como si estuviera presente. Siéntase libre de escribir o llamar todas las veces que sea necesario hasta conocer cada detalle del producto que desea adquirir. Ya sea presencial o por correo, todas sus dudas deben ser respondidas acorde a lo que está preguntando. Si un proveedor evade respuestas puede ser una mala señal para su inversión. Si le han gustado dos opciones, pida al proveedor que le haga saber características especiales de cada uno de los productos, así como las diferencias entre cada uno, de tal manera que al elegir uno de ellos le permita desarrollar su proyecto exitosamente. En sistemas de proyección hay varias tecnologías. Para elegir la que más se adapte a sus requerimientos, solicite que el proveedor le explique detalladamente las diferencias entre cada uno de ellos. Una vez comprendidas las diferencias, siéntase libre de elegir la que más se adapte a sus necesidades sin sentir presión de adquirir la tecnología de proyección impuesta por el proveedor. Al adquirir la licencia de exhibición pública, verifique que sea original, no una copia fotostática y que dicha licencia esté a su nombre. Al momento del pedido solicite al proveedor por escrito un detalle de todo lo que contendrá, su paquete, así como su precio final de acuerdo a lo establecido en la cotización. Dicho documento debe incluir nombre del cliente, cantidad y detalle de cada elemento que compone su pedido, costo total, cantidad de anticipo, cantidad restante, fecha de entrega del producto y nombre y firma de quien recibe el anticipo. Usted debe recibir este documento ya sea personalmente o por correo electrónico si no pudo venir a nuestras instalaciones. Al adquirir un producto verifique que lo que le ofrecen sea original de la empresa y que esté debidamente registrado ante el INPI. Los planetarios con anillos y puertas, así como todos sus similares, ya sea en una o dos piezas o fabricados con diferentes materiales, son un diseño original de Cosmotec. Durante la fabricación de su producto, manténgase en constante comunicación con el proveedor. Siéntase libre de solicitar información sobre el avance de su pedido, así como asesoría todas las veces que fuere necesario. Durante la entrega, si es posible, acuda a las instalaciones con su hoja de pedido. Solicite que se le muestre el producto instalado y haga un checklist de cada uno de los componentes que se le entreguen. Estos deben corresponder a los descritos en la hoja de pedido. Los videos y manuales de operación deben estar disponibles en su correo electrónico para cualquier consulta durante sus primeras experiencias en el manejo del producto. Una vez revisados estos puntos, deseo comentarle que nos es muy grato formar parte de su proyecto, el cual, estamos seguros, será una gran experiencia. Bienvenido a Cosmotec. CREATED USING PALTOON